¿Tienes bolitas blancas alrededor de tus ojos y no saben qué son? Pueden que sean quistes de milium, por eso antes de que los exploten y dejen marcas en su cara, aquí les voy a explicar cómo tratarlos. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy médica dermatóloga con énfasis en medicina anti-envejecimiento y estética. Los quistes de milium o milia son pequeñas bolitas de queratina, son superficiales y son benignos y pueden aparecer alrededor de los ojos, en la frente, en las mejillas, en el pecho, en la espalda e inclusive en los genitales. Existen algunos factores que pueden hacer que las personas tengan una predisposición, como la genética, el uso de cosméticos grasos, la exposición solar, el cigarrillo o pacientes que padezcan de dermatitis atópica. Aparecen principalmente en la infancia, pero también pueden aparecer en la edad adulta. Aparentemente es por una disminución del efecto de recambio de la piel, haciendo que se bloqueen los poros y la queratina se acumule en forma de quistes. Su tratamiento es muy fácil y es netamente estético. Sin embargo, algunas pueden desaparecer espontáneamente. Cuando queremos retirarlas inmediatamente, es importante que vayas donde tu dermatólogo para que pueda retirarlas mediante curetas, agujas o inclusive electrocauterización, que es la quemada de estas lesiones. Por eso no lo hagas tú mismo en casa, porque puedes generar cicatrices o inclusive pigmentación postinflamatoria. Sin embargo, puedes utilizar tratamientos tópicos para evitar que estas lesiones sigan apareciendo. Por eso aquí les voy a recomendar una rutina facial ideal para esto. La limpieza es indispensable para evitar que se acumulen desperdicios en la superficie de la piel, especialmente si contienen ácido salicílico, debido a que la piel se va a desprender y va a hacer que estos quistes no se formen. Los exfoliantes pueden ser físicos o químicos. Sin embargo, los químicos van a hacer que estos quistes no se formen debido a la obstrucción de poros. Así que les voy a explicar cuáles son estos exfoliantes químicos. Los retinoides aumentan la renovación celular. Sin embargo, recuerden que en muchos casos pueden dar alrededor de los ojos o de la boca. Por eso estos productos no son ideales para utilizar en esta área de la piel, debido a que pueden generar irritación y resequedad. Así que no los utilices en estas zonas. Los alfa hidroxiácidos ayudan a que las células no se unan y de esta forma no vamos a generar los quistes. También generamos una renovación de la piel. En este caso estamos hablando específicamente del ácido glicólico. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido. Este básicamente lo que hace es romper la unión celular, haciendo que estos quistes tampoco se puedan formar. Estos principios activos básicamente se utilizan para prevenir que se formen los quistes, pero también para acelerar el proceso de desaparición de estos. Recuerden que es muy importante el uso continuo o según la sensibilidad de estos productos sobre tu piel, para que realmente puedan ver los efectos. También es importante recordar que deben intercalarlo con la aplicación de una hidratante, adecuada para el tipo de piel que ustedes tienen, así como un protector solar, debido a que estos ácidos pueden generar sensibilidad en la piel y hacer que tu piel se queme o se pigmente más fácil. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like en caso de que les haya gustado, así como compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. También recuerden suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. También pueden seguirme en mis redes sociales. ¡Chao!